Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer estar de nuevo acá con ustedes en el programa de todos los gimnasios para mostrarles hoy el ejercicio del 100, cómo podemos ir avanzando desde lo básico hasta llegar al 100 de mucha intensidad. Primero tenemos que ir viendo que nuestro alumno esté capacitado para hacer ese ejercicio, entonces lo vamos a ir llevando muy de a poco, muy de lo básico, hacia el ejercicio final. Ya estoy en posición, para realizar la posición del 100, primero vamos a levantar una pierna, vamos a comenzar con la derecha, la colocamos en posición de trabajo y después llevo la otra. Esto es para proteger la columna y no cargar el peso de las dos piernas hacia la zona lumbar. Entonces desde ahí voy a conectar con mi centro, voy a alargar bien los brazos, voy a llevar mis hombros hacia atrás, respiro bien costal y después lo voy a llevar a la primera posición del 100. Esto ya acá estamos trabajando, podemos mantenerlo ahí con la respiración como base inicial del ejercicio del 100. Ya acá estoy entrenando con la parte más básica del ejercicio del 100. Después, desde ahí, puedo llevar a que eleve la cabeza y que mantenga la respiración ahí, sin necesario batir todavía. Vamos viendo hasta cuánto puede aguantar esa posición. Obviamente vamos a colocar primero unas cuatro respiraciones en esta posición y después vuelvo a apoyar, como para ir marcando nosotros un tiempo estimativo en el ejercicio y puedo respirar cuatro veces abajo y puedo respirar cuatro veces arriba como parte inicial. Después, puedo agregar movimientos de piernas. Por ejemplo, voy a hacer unas tijeras, puedo tomar aire y exhalar. Bajar con la otra, tomo aire y exhalo. Puedo agregar una rana, todavía sin batir. Siempre estoy manteniendo la posición, el trabajo isométrico en el transverso abdominal. Alargo bien la columna. Tengo que lograr que la fuerza para mantener la cabeza arriba salga desde atrás. Del cuello. Con el alargamiento de la columna cervical, se sostiene el peso de la cabeza. Podemos hacer el flexo de extensión de rodillas, juntas, alargando. Y seguir manteniendo la posición. Podemos hacer muchos movimientos que hacemos con las cintas, ir avanzando de a poco. Hasta llegar a las batidas. Entonces, como para también ir llevando muy de a poco al alumno a hacer el cien total, lo puedo hacer que recupere el cuello y sigue batiendo. Lo puedo hacer levantar la cabeza en cuatro respiraciones también. Después mantener y estirar las piernas. Flexionar y seguir batiendo. Recupero el cuello. Y de esa manera voy buscando recuperaciones dentro del ejercicio. Hasta que lo llegue a hacer total los cien ejercicios en la posición original. ¡Suscríbete al canal!